Por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Tú qué edad tienes? Tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. Y muy bien reservado. ¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en...? Es que las lóminas las quemé. ¿De 45 años, 7 años? Al 7. Pero con descansos. Yo lo primero que entraban es a donde me colocaba, pidía el día de descanso ya. Y me dice, ah, coño, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro, en la playa. Trabajar en la playa. Desde por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no, fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti... ¿De pinche de...? Es, pinche pinche de cocina. ¿Y qué tal? Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron. ¿Qué te pasó? Que, no te lo conté yo a ti... No me acuerdo. Esto fue en Chipiona. Entré nuevo y me dijo el cocinero, ¿usted es pinche de nuevo o sí? Sí, risita, ¿no? Me han dicho que te diga risita. Nuevo, ¿cuántos días vas a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba, hacer el arroz... Pero tú vas a estar aquí de pinche. Pero como pase el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí. ¿Eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando hay un restaurante nuevo, todo limpieza, la mañana es inaugurarlo. Claro. O... Mira, empezamos a las once de la mañana a limpiar la cocina. Que en fin, era un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano. O... O... Hasta las dos de la noche limpiando, fregando, fridora, plancha, de todo. Todo. Y... Y me dio el cocinero veinte paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdidas. Mojosas. Y se risita. Esto no se puede fregar sin en la... En la peleta. Y además, digo, me duele ya la columna vertegra. De tanto, está agachada la pileta, fregando la olla y todo. Y eran las dos de la noche. Y dice, bueno, vas a descansar ya. Se ha limpio la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las veinte paelleras esas. Y estaban en su mojosas. ¿Sabes? Coge una cuerda. Las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las hecha en el agua. Y con el azahar del agua, se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las hecha. ¿Con el qué? Con el azahar que tiene el agua de la playa. Se limpiaba eso de las paelleras que estaban todas mojosas. ¿Con la azahar? Con la azahar. El azahar en los naranjos. Bueno, yo me entiendo. Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche. Pero conviene que te entienda alguien más, porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, que está arriba. El azahar del agua de la playa. No, abajo. Los espectadores. ¿Pestadores? Ah. El azahar que te echa a la playa. Eso es. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate a dónde las hecha, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. Las dejé amarrar tal como me lo vi, las tiré, le puse un palo y se llega a la cocina. Eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en sur, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. 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 Había subido la marea y consumía paella. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra y metí entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paella. Hasta más de, hasta más de, mira donde llega el agua. Llegaba el agua en este restaurante. Había subido la marea. Hay que hacer una paella. Hay que hacer una paella. Hay que hacer una paella con los dos sacos de arroz. ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que traigo un país! ¡Jesús, yo con el manchado! ¡Con el manchado y con la panilla! ¡El cocinero! ¡No vea! ¡Vea! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la bien de regla, ¡Estamos llorando! ¡Me cobró el tío la panilla! ¡Me cobró el tío la panilla! ¡Me cobró el tío la panilla! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a coger los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Eso! ¡Me mandó! ¡Me mandó por la noche! ¡A mi amada, la panilla, el agua y por la mañana había subido! ¡Cualquiera estaba en la panilla, ¿sabes? ¡Algo mejor estaba en el barco ese del petróleo! ¡En el prestige! ¡En el petriense! No cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es muy raro, los dos. Ya estás tú, no es para tanto, hijo. Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Ay, ay, ay.